Es así, en torno a la desaparición de una mujer en Luque, la Fiscalía allanó la vivienda de la mujer donde residía con su pareja. En el lugar encontraron un pozo. Familiares de Rocío Chaparro, de 36 años, denunciaron la desaparición de la joven desde el 3 de diciembre. En el marco de la investigación, el Ministerio Público realizó allanamientos para dar con el paradero de la misma. El principal sospechoso es el esposo de Chaparro y, según las autoridades, el hombre cayó en una serie de contradicciones por lo que el procedimiento se centró en la vivienda de los dos. Llamó la atención la excavación de una fosa de 10 metros de profundidad dentro de la casa en Isla Bogado Luque. En el exterior, informan que hay otros dos pozos más que aún no han sido analizados. Tras la verificación de la fosa, se ordenó el cierre a 200 metros a la redonda. El esposo, identificado como Johnny Walker Cano, manifestó que en la fosa se trata la búsqueda de Plata y Buibú, que supuestamente involucra a un ciudadano peruano a quien él se indica como responsable de la desaparición de su esposa. Relató que el 3 de diciembre, la mujer salió de su vivienda con destino a su trabajo y luego él. Cuando estaba preparando el desayuno, recibió un mensaje en el celular de su pareja, quien le dijo que supuestamente viajaba a Perú con otro hombre. Siguió relatando que había pedido a la mujer que envíe un mensaje a su hermano para que sepan de su decisión. Nosotros ni siquiera peleamos, estamos demasiado bien. Yo digo que ese peruano algo le hizo a ella, algo le había amenazado. Finalizó Walker Cano. Un trágico accidente se cobró la vida de dos jóvenes que se desempeñaban como bomberos voluntarios. Las mismas fueron embestidas por una camioneta mientras circulaban en una motocicleta. El hecho ocurrió en la noche de este martes sobre la Ruta 6 en la localidad de Capitán Miranda, donde dos mujeres que circulaban en una motocicleta fueron embestidas por una camioneta, ocasionando la muerte casi instantánea de las mismas. Las víctimas fueron identificadas como María Muñoz y Agustina de los Santos, quienes se desempeñaban como bomberos voluntarios en la ciudad de Encarnación. Lastimosamente ellas fallecieron al instante. Prácticamente por el traumatismo de cráneo sufrieron ambas y una de ellas, golpes internos bastante severos. La camioneta fue quien les impactó por detrás a ellas. Y aproximadamente 200 metros fueron despedidas. Los cuerpos, ¿verdad? Y el biciclo quedó atascado por la camioneta. Este martes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 78 años de edad en su vivienda en Areguá. Más vivientes lo habrían asesinado para despojarlo de su subsidio de la tercera edad. De acuerdo a los datos policiales, el hallazgo se dio en horas de la mañana de este martes en Areguá. Se presume que el hecho se registró en la madrugada. El comisario Benjamín Sanabria comentó que recibieron un reporte al 911 con el pedido de auxilio. Acudieron al lugar y la vecina manifestó que fue hasta la casa y en vista de que nadie la atendió, ingresó y vio la puerta semiabierta encontrando al hombre ya muerto con heridas sangrantes en la cabeza. Se maneja que se utilizó un hierro para golpear a la víctima provocándole politraumatismo de cráneo. Se presume que el objeto era dinero en efectivo ya que todas sus pertenencias se encontraban en el lugar. Ya cobraba el subsidio de la tercera edad y vivía solo. Hasta el momento no se maneja datos del responsable del crimen. Fuimos recibidos por una vecina del lugar que manifestó que vino en horas de la mañana a aplaudir ahí en vista que el señor no la atendía, ingresó a la propiedad, golpeó la puerta y encontró la puerta un poquitita abierta, semiabierta, y le llamó a su vecino y en vista que no respondió, entonces ella ingresó al dormitorio y la encontró al señor tendido en el suelo, en una posición de cubito dorsal, y también presentaba herida contundente en la cabeza, era sangrante. Se encontró un hierro que se presume se utilizó para la comisión de lecho punil, tenía manchas de sangre, posiblemente el objetivo era dinero. La inconsciencia se desencadenó en una tragedia. Una bebé de tan solo dos meses falleció tras caer de una motocicleta, motocicleta en la cual iba con sus padres. El hecho ocurrió en la noche de este martes en la localidad de Fran, departamento de Itapúa, donde un bebé de tan solo dos meses falleció tras caer de una motocicleta en la cual viajaba con sus padres. Y la pequeña sufrió traumatismo de cráneo y llegó sin signos de vida a un nosocomio, según el informe policial. Aparentemente el accidente se dio luego de que el padre de la niña, al mando del biciclo, perdiera el control y cayeran al suelo. Los padres refieren que ellos cayeron al pavimento y fueron auxiliados por vecinos del lugar rápidamente hasta el hospital digital de Fran. Y en el hospital refiere la doctora de turno que los padres solamente sufrieron lesiones leves, pero la menor sufrió lesiones de gravedad, por lo cual fue llevado a bordo de una ambulancia hasta el hospital pediátrico municipal. Pero los colegas de dicho lugar le dieron aviso a raíz de una llamada telefónica que la beba perdió la vida minutos antes de llegar en el lugar. Una mujer fue asesinada a balazos y la Policía Nacional busca a un joven de 26 años sindicado como principal sospechoso de un pivicidio ocurrido en la ciudad de Capitambado, departamento de Amambay. Se trata de Claudelina Chaparro, de 28 años de edad, quien murió en el patio de una vivienda tras recibir varios impactos de arma de fuego. De acuerdo con el reporte que brindó un efectivo policial interviniente, y la mujer se encontraba compartiendo con su familia en su casa cuando su ex concubino llegó al lugar, descendió de la moto y le propinó dos disparos. El supuesto feminicida se llama Elvio Ramón Quiñones, abogado de 26 años. El mismo tendría denuncias por violencia, además de prohibición de acercamiento a la joven y ambos tienen un hijo en edad escolar. El uniformado indicó que la mujer tras ser herida intentó resguardarse en la vivienda, pero perdió fuerzas y cayó cerca de la puerta quedando sin signos de vida. El presunto autor del crimen después huyó del lugar. De momento se desconocen más detalles del paradero del victimario. Un hombre dedicado a la enseñanza mató a su vecina de un disparo en la cabeza frente a una menor de 8 años, hija de la víctima. Tras este suceso, este victimario tomó su automóvil y se entregó en la comisaría de Caguazú. El motivo de la fuerte discusión entre ambos habría sido una vaca perteneciente al hombre que pastaba en un predio cuidado por el esposo de la mujer. No quiso mudar de lugar su vaca y Hugo Daniel Cabrera Sánchez, de 40 años, reaccionó contra la vecina que reclamaba su malestar. Cabrera desenfundó un arma efectuando disparos a la cabeza de Eulalia Ramírez Riquelme, de 44 años, quien cayó muerta en el escenario de la discusión frente a su hija de tan solo 8 años de edad que la acompañaba. De acuerdo al informe policial, este suceso ocurrió en la mañana de este martes alrededor de las 9 horas en la colonia Walter Insfran de Caguazú. Luego del disparo, la menor fue corriendo a narrar al padre lo sucedido, mientras que el docente se encontraba detenido en la comisaría a cargo de la unidad fiscal de turno. El cuerpo de la mujer víctima fue llevada hasta el laboratorio forense de la Fiscalía en Asunción para la extracción del proyectil a más de la autopsia. Más información www.marcambia.com ¿Hoy oído? 8 años.